Gloria al nombre de Jesús. Hoy porque usted ve al apóstol Pedro y el apóstol Pablo discutiendo si son tres personas de la Trinidad. ¿Cierto que no? Ellos no estaban discutiendo, uy, ¿será que Jesús es la segunda persona? Porque hoy, a partir del año 325, ¿por qué se tocó debatir de eso? Porque se levantó esa filosofía, es una, la Trinidad, también me estoy adelantando un poco, no es un concepto bíblico, sino un concepto filosófico, eso se derivó de Platón, amén. Entonces, a partir del año 325, eso se difundió, amén, y por eso es que ya, ¿de qué hay que hablar? ¿Cierto? Pues hermano, de lo que enseñan los Trinitarios. Pero a partir del año 1800, eso tampoco lo vivió por allá ni Cipriano, los que tradujeron la Biblia al castellano, no porque la doctrina de los testigos de Jehová de los mormones apenas salió en el 1800, o sea, nos tocó a nosotros, amén. Por eso es que es bueno conocerlo porque nos ha tocado, hermano, pero ¿para qué estudiar eso, mi hermano? Porque esto es lo que se maneja en este tiempo. Porque cuando tú sales a evangelizar, te vas a encontrar con testigos de Jehová, con mormones, con adventistas, con los de Lourdes del Mundo, con los darwinistas, los de la evolución, entonces Dios dice, nosotros debemos estar firmes y preparados, amén. Tenemos que tener, ¿sabes hermano qué es lo más grande? Cuando, hablando del darwinismo, hablando de esto en el año 1830, cuando empezó esto, por allá una esposa de un pastor dijo, ¿ahora qué vamos a hacer si ya dicen y descubrieron que venimos del mono? ¿Cierto? No, dijeron, no, debemos seguir predicando por fe. Hoy en día, mi hermano, la Biblia, siempre ha habido, solo que hoy estamos en plena luz, el conocimiento, lógicamente hoy es más extenso acerca de todas las cosas, ¿cierto? Hoy se tiene la respuesta para todas las preguntas. Así que tú no le puedes decir a una persona, no, bueno, yo no sé responderte, pero yo lo acepto por fe y ya está. Amén. No, tú puedes ser coherente y explicarle a través de la Biblia, porque la Biblia tiene la respuesta para todas las preguntas. Amén. Entonces, cuando hablamos de todo poderoso como los testigos de Jehová, le estamos mostrando en Apocalipsis 1.8 y Apocalipsis 22.12 o 13, ellos no van a encontrar respuesta alguna para eso. Amén. Cuando nos encontramos con un testigo de Jehová, hermano, es algo porque como el hermano decía, la diferencia acerca del Espíritu Dios, dicen que el Espíritu es una fuerza activa, ¿cierto? O sea, que ¿qué es una fuerza activa? Pues la electricidad. Entonces, que el Espíritu Santo es como esa fuerza activa. Eso es incoherente en la palabra, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que habla a la iglesia, el que habla a nuestros corazones. Una fuerza activa no puede hablarte a ti. Amén. Entonces, ellos no han sentido. Por eso, mi hermano, como ellos creen que la revelación viene únicamente al cuerpo gobernante, a los que están allá en Nueva York, y entonces ellos no le piden a Dios revelación, ¿cierto? Ellos solamente cogen la revista y dicen, esta es la revelación de Dios. Mucho menos van a buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando tú te encuentras un testigo de Jehová, tú le puedes decir, quiero compartirte algo. Nada hay más especial para mí que cuando yo estoy a solas en mi habitación, en mi cuarto, y me arrodillo a orar, y cuando pasan los minutos empiezo a sentir algo especial, como se siente cuando nos reunimos, hermano, cuando el Espíritu Santo está ahí. Y tú le compartes eso y le dices, cuando estoy allá, incluso allá solo. Amén. Y ya llevo 10 minutos de rodilla, pero empiezo a sentir ya algo especial en el ambiente. Y luego llevo 15 ahí, ya se me derraman las lágrimas, y a los 20 minutos hay algo que no me puede contener. Y luego a los 30 minutos hasta, le tengo que decir, Dios, para allá, porque no aguanto con tanto gozo. Y esto es lo más grande de sentir la presión. ¿Le puedes compartir algo, tú, tu experiencia? Ellos se quedan con la boca abierta. Porque ellos esto nunca lo sienten. Amén. Ellos, el Espíritu Santo, mi hermano, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. El negarlo, y si lo niegan, nunca lo vas a recibir. Entonces, por eso, mi hermano, tú le compartes esa experiencia, ellos van a quedar con la boca abierta. Ahora, también tú le puedes hacer esta pregunta, bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes en la calle? ¿Qué están haciendo? Pues, predicando el Evangelio. ¿Me puedes hablar acerca de tu Evangelio? ¿Me puedes, quiero que me digas cuál es tu Evangelio? Entonces, ellos que te van a decir, bueno, bueno, nosotros predicamos el Reino. Son buenísimos para hablar del Reino. ¿Cierto? Hablamos del Reino, hablamos del Paraíso. ¿Cierto? Hablamos acerca de muchas cosas. ¿Cierto? La obra, ¿Cierto? El Reino, la Iglesia, las revistas, la inspiración a través de Dios, a través de nuestro cuerpo gobernante. Pero bueno, están hablando del Evangelio. Dime, ¿qué es el Evangelio? Bueno, sí, son el Reino, la Iglesia, el Paraíso. Y tú le vuelves a preguntar dos o tres veces, ¿Pero cuál es tu Evangelio? Te va a decir lo mismo, no sabe esa casilla. Entonces, le dice, bueno, te he preguntado dos o tres ocasiones, ¿Qué es el Evangelio? Y tú me has dicho, ¿Qué es eso? ¿Cierto? El Reino, el Paraíso y todo esto. Pues yo quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 15. Entonces tú le muestras, ¿Qué es el Evangelio? Por eso es que yo le he preguntado ahorita, ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Amén? Pues está resumido. Fíjese cómo lo resume Pablo, en cuatro versículos. Este es el Evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Qué dice? ¿Algo más? Sí. ¿En la iglesia tenemos testigos de Jehová? ¿Cierto que sí? ¿Sabe hermano? Es que ellos tarde o temprano ¿Sabe hermano cuántos testigos de Jehová salen de la organización diaria? Porque es algo de lo que ellos se mofan Ellos dicen, nuestra organización es tan pura Así lo dicen Nuestra organización es tan pura Que diariamente salen miles de testigos de Jehová en nuestra organización Lo dicen ¿Por qué? Porque dicen, es que aquí no aguantamos cualquier cosa Aquí tienen que sujetarse a la ley de Dios A lo que diga el cuerpo gobernante Que salen miles de testigos de Jehová diarios Entonces yo le pregunto a mi hermano ¿Para dónde van a ir esos testigos de Jehová si no se les ha hablado? ¿Ven? Si no se les ha hablado Y si te toca la puerta hermano Al menos incluso hasta por reverencia Dile, venga Pero como le digo mi hermano No lo entres a que te hable No te dejes evangelizar Háblale tú ¿Por qué tú no le abres la puerta? Porque tú no sabes qué hablarle ¿Sabe hermano? En Colombia Permítame hablar Vengo de Colombia A ver En Colombia Hace años Hace años Le tenían pavor a los pentecostales Ya menos Lamentablemente Ya menos ¿Por qué? Porque los pentecostales Nos hemos ahí como acomodado ¿Cierto? Y ya no producimos miedo Pero hace años hermano A un pentecostal Le tenían miedo Porque no sabían cómo responderle No sabían cómo hablarle Hoy en día hermano De Bócrano no sé Los testigos de Bán Nos han ganado un terreno ¿Por qué? Porque no somos capaces De hablarle a ellos Si tú tienes herramienta Para hablarle a ellos Como lo que decía Hebreos 13.7 ¿Cierto? Ya con eso tú lo dejas Bueno ¿De qué me vas a hablar? Háblame de tu religión ¿Cómo empezó? ¿Quién fue Russell? ¿Quién fue Rútebo? Sí pues mira Tú que eres bíblico Aquí dice que tenemos que mirar La conducta de nuestros pastores E imitar la fe Entonces fíjate Eso le va a ser considerado A una persona Eso le va a ser considerado A un testigo de Jehová Claro que se le puede hablar De pronto no pierdan mucho tiempo Porque ellos Van a estar ahí Pero no quiere decir Que no hables con ellos Habla con ellos Porque es que hermano ¿Cómo se cree? ¿Cómo es la salvación? Esa otra es la pregunta ¿Cómo se salva una persona? Ellos no saben ¿Cómo se salva una persona? Lo bueno que tú sepas La Biblia dice Que ¿Cómo se salva la persona? Por lo que ve ¿Dice la palabra de Dios? Por lo que ve Dios no quiso Que la salvación Fuera por lo que viéramos ¿Amén? Incluso cuando Le seguían a Jesucristo Porque multiplicó Los panes y los peces ¿Cierto? Jesús les dijo Bueno Ustedes Hasta los paró Y muchos se fueron ¿Amén? La salvación No es por lo que vemos La salvación Es por lo que oímos ¿Amén? Y un testigo de Jehová ¿Cómo puede ser salvo? Amén Si escuchan la palabra Amén Pero claro Si tú vas a invertir Media hora con ellos Para que ellos te evangelicen a ti Pues no pierdas el tiempo No lo pierdas Amén Pero si tú tienes la oportunidad De hablarle Claro Es que nos vamos a encontrar Con ellos Nos vamos a topar Con ellos Yo les decía ahorita Que ellos mienten Amén No alcancé de comentarles Que fuimos a evangelizar A un sábado de la mañana Y vi con dos jóvenes Y entonces claro Nos bajamos del coche Lo primero que vimos Dos mujeres Ahí testigadas de Jehová Bueno Nos encontramos ahí Y le dijimos Y los jóvenes le dijeron Perdona un minuto Podemos hablar con ustedes Que queremos compartir Cuando vieron que éramos cristianos Y dijeron No, no, no Tenemos que ir Tenemos una cita Vale Otra vez será Se fueron A los cinco minutos Estaban allá Y los jóvenes salieron Perdón Ya se desocuparon Y salieron corriendo Otra vez Mienten Ellos mienten Amén Ellos mienten Primero de Corintios Capítulo 15 Del 1 al 4 Ahí está el resumen Del evangelio Además os digo Entonces fíjese Mi hermano Tú cuando después Le preguntas a ellos ¿Me puedes hablar De tu evangelio? Porque les digo Mi hermano Ellos creen Que están evangelizando Eso no es evangelio Después de que tú Les das la oportunidad Dos o tres veces ¿Me puedes resumir Tu evangelio en dos minutos? Sí Es el paraíso ¿Cierto? Es las iglesias Es la Wattower Es el amor ¿Cierto? Y dos o tres veces Nunca te mencionaron A Jesucristo Por ningún lado En ningún momento ¿Qué es el evangelio? Además os declaro Hermanos El evangelio Que os he predicado El cual también recibisteis En el cual también Perseveráis ¿Cuál es? Por el cual Asimismo Si retenéis la palabra Que os he predicado Sois salvos Sois salvos Esa pregunta Hágaselo a ustedes ¿Cómo se salva una persona? Ellos no son capaces De explicar ¿Cómo se salva una persona? Por el cual Asimismo Si retenéis la palabra Que os he predicado Sois salvos Si no creísteis en vano La salvación Mi hermano Es por oír No por ver Amén Por eso es que nosotros No vamos detrás de las señales Las señales van detrás de nosotros Amén Verso 3 Porque primeramente Os he enseñado Lo que asimismo recibí Que Cristo Ese es el evangelio Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a la escritura Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras Ahí está resumido El evangelio Si eso es lo que quería decir Te van a decir Eso es lo Un momentico Yo te di tres oportunidades Y nunca me dijiste esto Nunca me mencionaste Que el evangelio Es predicar Que Jesucristo vino Amén Que Jesucristo Se humanó Y que Jesucristo Murió Pero resucitó También Conforme A lo que estaba Escrito Que te va a decir Si si no Eso era lo que yo Quería decirte En un momento No es verdad Y entonces Como le puede usted Concluir esa parte Amén Usted lo lleva a Gálatas Capítulo 1 Verso 6 al 8 Entonces tú le puedes decir Mira Tú estás enseñando Lo que tú dices Evangelio Un evangelio Diferente Y la Biblia Ya me advierte De los que enseñan Un evangelio Diferente Amén ¿Qué dice Gálatas 1 Verso 6 al 8 Estoy maravillado De que tan pronto Os hayáis alecado Del que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir Un evangelio Diferente Amén Usted le lee eso Entonces digo de baile Y dice Mira con esto Quiero concluir contigo Porque tú no me dijiste Cuál era el evangelio O tu evangelio Es el paraíso Y las obras Y porque ellos creen Que la salvación Es por obras Amén Por eso que están Ahí en las calles Porque ellos Se quieren ganar La salvación Por eso le habla El paraíso Y salvación Y reino ¿Cierto? Dice el verso 7 No que haya otro Sino que hay algunos Que os perturban Y quieren pervertir El evangelio De Cristo En otra palabra Usted le dijo Usted es un pervertido Del evangelio Usted no debería Estar en la calle Hablándole a la gente Esas cosas Amén Entonces fíjese hermano Lo que La Biblia nos habla Cuando hablamos Acerca del reino Que es el reino No se como estamos De tiempo Están cansados No Cuando hablamos Del reino Lo que hace Porque ellos No evangelizan Entonces Hablan acerca Del reino Porque lo que hizo Carlos Russell Fue imitar A Mayer Y por eso Dio una fecha Lo que era Russell También era Un egiptólogo Incluso a veces Salen una foto De Russell Por allá En Egipto Y midiendo Las pirámides Entonces cuando La fecha De mil novecientos En mil ochocientos Cuarenta y cuatro No sucedió Como decía Miller Entonces como él Era el egiptólogo Porque Russell Decía Que aparte De la Biblia Dios había dejado Las pirámides Como huella De él Para que nosotros Descubríamos Las fechas De su advenimiento Entonces midiendo Midiendo Las pirámides Él sacó La conclusión De que Jesucristo Iba a regresar En el año 1914 Amén Entonces Que nos dice La palabra de Dios Porque hablando Del reino Que es el reino Porque ellos Cuando tú le preguntas Cuál es tu evangelio Que es lo que tú Enseñas El reino Las obras Cierto todo esto Que es el reino Juan dijo Arrepentidos Porque el reino De Dios Se ha acercado Jesús dijo también El tiempo Se ha cumplido Cierto Y el reino De los cielos Entre vosotros Está Amén Entonces le preguntaron A Jesús Que acerca del reino De Dios Que si vendría Con advertencia Amén Que dice Romanos 14 17 Bueno Si vamos a leerlo Romanos 14 17 Hablando acerca Del reino Romanos 14 17 Nos habla el reino Ya que ellos Hablan del reino Que es verdaderamente Lo que enseñan Y que es el reino Amén Cierto Juan dijo Arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado Jesús dijo también El tiempo Se ha cumplido Cierto Y el reino De los cielos Entre vosotros Está Romanos 14 17 Dice Porque el reino De Dios No es comida Que es el reino De Dios No es comida Ni bebida Sino que Justicia Paz Y gozo En el espíritu Santo Amén Ese es el reino De Dios Ese es el reino De los cielos El reino De los cielos No es un lugar No es un estado Como ellos quieren decir Cierto que la tierra Va a ser un paraíso Nunca La tierra como tal Ha sido un paraíso Porque el Edén Yo le pregunto El Edén Era toda la tierra O solamente una parte De la tierra Solamente una parte Incluso hoy Se puede Observar Exactamente el lugar No porque Dios Puso querubines Para que nadie Estuviera allí Y se acercara Al árbol De la vida Amén Pero el lugar Si se sabe Amén Es lo que es Irak Hoy Era la Babilonia De hace 3000 años El Edén Era la Babilonia De hace 3000 años Y es el Irak De hoy Era solamente una parte Yo le pregunto Canaán la tierra Prometía Era toda la tierra Solamente una parte Solamente una parte Amén Ellos dicen Que el paraíso terrenal Que ese es el reino de Dios El reino de Dios Es un estado Cierto No es comida Ni bebida Sino justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Amén Adelantamos un poco Y Vemos Que cuando hablamos Del reino Hablamos de tres etapas Hablamos de tres etapas Jesús Jesús Así dice Jehová Rey de Israel Israel era un reino Teocrático Amén Y todo ese tiempo Se distribuyó Porque cuando Porque Dios siempre ha sido El rey de su pueblo Amén Siempre había sido El rey de su pueblo Israel era su pueblo Amén ¿Cuál fue el último De los profetas Y el primero De los jueces? Fue Samuel Amén Entonces le dijeron A Samuel Que ellos querían Un rey Amén Samuel se puso Muy triste Dios le dijo No te preocupes Porque no te han rechazado A ti Sino a mí Amén Así que pusieron A Saúl Dios no puso A Saúl El pueblo pidió Un rey Amén Por eso es que Saúl terminó Como terminó Pero luego si vino Alguien a quien Dios puso Y a quien fue Alguien conforme Al corazón de él A David Tanto Saúl Como David Reinaron 40 años Luego vino Salomón Amén Salomón también Reinó 40 años Pero luego El hijo de Salomón Roboán Y luego el hijo de Roboán También Y luego se dividió El reino Y quedaron 10 tribus Al norte Y dos tribus al sur La de Bencamini Y Judá Quedaron al sur Los asirios Invadieron A las 10 tribus Del norte Y quedaron cautivos Y luego vino También el reino Abotonosor Babilonia Y tomó A las dos tribus De acá De tal manera Que se dispersó Todo el pueblo De Dios O sea Dios siempre había Sido Dios De su pueblo Amén Y hubo reyes Terrenales Como fue Saúl Como fue David Como fue Salomón Pero después de que Asiria tomó A las 10 tribus Y Babilonia Tomó aquí Entonces el pueblo Quedó sin identidad Y duró como 430 años 430 años Entonces ahí es Cuando Juan se levanta Después de 430 años Y dice Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado ¿Quién es? ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo Amén Jesucristo Por eso que Jesucristo Es el reino De nosotros Que es paz Que es gozo Amén Luego después de Jesucristo Porque eso es lo que estamos Entonces lo primero Fue el reino Allá con Israel Luego Hubo unos 430 años De silencio Y luego llevamos 2000 años Donde Jesucristo Es Es el reino De los cielos En nosotros Gozo Paz Y vida Pero luego viene Una tercera etapa ¿Y cuál es la tercera etapa? La del milenio ¿Cuál es la del milenio? Donde hay mil años Donde Jesucristo Va a gobernar En la tierra Entonces fíjense La primera etapa Con Israel Segundo es la que la iglesia Está viviendo ahora Y la tercera Es en el milenio ¿Cuál es la que predica Nuestro hijo de Jehová? La tercera Amén Eso es lo que predican ellos La tercera Incluso hay una cuarta etapa Que aparece a partir de Apocalipsis Capítulo 21 Que es El reino En los cielos Amén ¿En cuál estamos? La segunda En Jesucristo Eso es lo que tenemos que predicar Mientras que los testigos de Jehová Predican la tercera Quiero hablar dos cositas hermanos Para hacer un break ¿Ustedes saben lo que es un break? El break es donde ustedes me invitan a mí a comer algo ¿Si lo sabían? ¿No lo sabían? Es donde ustedes me invitan Uy hermano Usted ahí parado Dos horas Vamos a mí Ese es el break Dos cositas Amén El Los testigos de Jehová ¿Cómo se llaman los testigos de Jehová? Son testigos de Jehová No tienen un nombre propio Isaías 43 10 lo miramos Ellos dicen De ahí deriva su nombre Pues hermano Porque es que Para ser testigo Por eso mi hermano Es que ellos No saben ni lo que son Realmente Hay una diferencia Claro Nosotros no somos testigos Sino que somos ¿Qué? Hijos Amén Hay por ahí una idea Mi hermano De llenar Camiseta Pero bueno Ya deben meternos en otra cosa Yo no soy testigo Sino que soy hijo Bonita Toman ahí 43 Dice Vosotros sois mi testigo Dice que O hay mi siervo Que yo escoquí Para que me conozcáis Y creáis Amén Porque para creer Primero hay que conocer Ese es el orden Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Para entender Primero hay que creer Para creer Primero hay que conocer Amén O sea que ¿Quién es verdaderamente testigo? Cuando hay un juicio ¿A quién se lleva de testigo? Difícilmente se llevará Un ciego a un juicio Venga que usted No tiene que decir Que Dios no Si soy ciego ¿Cierto? Un testigo es el que ha estado El que ha presenciado Ellos dicen Nosotros somos los testigos De Jehová Yo le pregunto ¿Eso es lo que dice? Verso 1 Del mismo capítulo 43 ¿Ves qué dice? ¿De quién está hablando? El verso 1 De ese mismo capítulo 43 Fíjese Ahora sí dice Que va Creador tuyo Cacó Y formador tuyo Israel ¿De quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Con Israel Con Israel No temas Porque yo te redimí Te puse Nombre mío Eres tú ¿Cuándo redimió Dios Al pueblo de Israel? Cuando lo sacó De Egipto De cuatrocientos Y tantos años De esclavitud Los sacó Y hacen milagros Ellos lo vieron Luego salen Y lo primero que se encuentran Es un escoño Hay un mar Señor ¿Para dónde tiramos? Atrás hay Un ejército armado Nosotros no sabemos Ni luchar Aquí hay desierto Aquí hay montaña Aquí hay mar Oye Cualquier otra salida Vieron por el mar Se hubieran imaginado ¿Qué ellos vieron? Quedan quietos ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo Que esté quieto Y vea lo que yo voy a hacer Se abrió el mar Ellos lo vieron Todos los días Ellos estrenaban ropa Durante cuarenta años Amén No habían zapateros Y estrenaban zapatos Todos los días Durante cuarenta años Veían caer el maná Del cielo El agua El seguía Estaba ahí Ellos eran testigos Eran testigos Del poder de Dios ¿Qué dice el verso 2? Cuando pasen por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pasen por el fuego No te quemarán Ni la llama arderá en ti ¿Con quién está hablando? Con el pueblo de Israel Verso 3 El cual eran testigos Porque yo Kehová Dios tuyo El santo de Israel Soy tu salvador A equipo he dado Por tu rescate A Etiopía Y a Seba por ti Usted ve Y está hablando de Israel ¿Cómo ellos dicen Que les estaba hablando a ellos? ¿Cómo ellos dicen Que testigos de Kehová Es porque Dios Los escogió a ellos? No son testigos de nada ¿Por qué? ¿Nosotros ¿Por qué si somos testigos? ¿A quién se le presentó Que dice la palabra de Dios? ¿Cierto? Que cuando Pedro Se levantó Dijo Que se le había presentado A más de 500 ¿Qué? Testigos Amén Es el que ha visto Se dicen De Dios Pero no son testigos De nada ¿Por qué? Porque allá Fue Israel Y ahora Dios A quien Le está mostrando Grandes cosas Si ellos ni siquiera Han sentido La presencia de Dios Como lo sentimos nosotros Por eso mi hermano Es que el Espíritu Santo Hermano Es la muestra más grande De que Dios Quiere hacernos testigos Eso es para que podamos Testificar Vuestros enfermos No tengan la verdad ¡Ey!